Para mí formar parte de Grupo Multisistemas es una satisfacción muy grande porque como mamá me ha dado oportunidad de colaborar a mi familia y por ende darle del tiempo a mis hijos y las mejores oportunidades. Grupo Multisistemas para mí es una familia donde te acogen y te dan muchas oportunidades de crecimiento, de apoyo, de comprensión, confianza, respeto y pues laborales. Estoy muy contenta de trabajar realmente en Multisistemas. La empresa me ha apoyado muchísimo, de hecho en alguna situación extraordinaria que se me ha presentado, con toda confianza ellos me han brindado el apoyo. Mis hijos opinan de mi trabajo, que les gusta mucho, les gusta mucho desde mi uniforme, les gustan mucho las capacitaciones que he recibido porque yo se las hago extensas. Empecé como guardia y posteriormente fui subiendo de grados hasta ahorita que soy oficial HDS por Poli. Ellos han visto mi evolución y han visto mi empeño, mis ganas y ellos me han dicho orgullosos cuando yo llegué con mi uniforme de HDS ellos dijeron mamá felicidades, que bueno que le eches ganas. Mi hijo de hecho dice, oye algún día me invita así, con todo gusto. A mí me inspira el trabajo de mi mamá en el grupo Multisistemas, a seguir adelante, a ayudarme con mis metas, a seguir más en la escuela, a ayudar a mi familia, muchas cosas. En Faceta Familia yo la apoyo con mis hermanos, en ciertas situaciones cuando ella no está en la casa pues yo tengo que ser responsable y en el trabajo pues ella sabe que tiene todo mi apoyo. Yo estoy muy orgullosa de ella y pues te quiero mamá y felicidades. Para mí Grupo Multisistemas es una empresa muy bien cimentada, muy grande, que ha crecido muchísimo. Por ende pues nos da mejores oportunidades a nosotros como trabajadores. Yo quiero invitar a las mujeres en general que pertenezcan a Grupo Multisistemas, que vengan a esta empresa, nos dan oportunidades grandes y pues el género no hay distinción. Nos dan varias oportunidades y hay mucho crecimiento, crecimiento para nosotras.